¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? No, no la aguanto más, me llega al corazón, el oro de emoción, no, no la aguanto más, me llega al corazón, estoy muy apasionada, muy sentimental, emocional, emocional, estoy muy apasionada, muy sentimental, emocional, Y pegan un momento, me mostrando, no me llené, mucho amor,hole gusto la objectiva, me ayudó, todo es así, no lo puedo olvidar, no lo dejo de soñar, me pislo en el campo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!